Hola gente de YouTube, hoy estamos jugando en la Xbox 360, por fin pudimos, pudimos, ok, fui al Changi y me encontré este control de la Xbox 360 en buen estado, pero tuve que cambiarle este botón y este y este y este de aquí todo, porque tenían cucarachas y no podían jugar nuestro juego favorito, el FIFA 2002, ok, empecemos bien que se mueve bien, bien ahí que se va moviendo, ok, pero hay un problema que aquí dispara pero forzado porque tiene mucha grasa y mañana, hoy, no sé si lo haga, le voy a quitar el joystick, le voy a echarle el agua caliente para que el joystick suelte toda la tierra, la tierra salga, ok, como está ya Alessa, Alessa, ¿estás bien? Ella dice que está muy bien porque tú eres un mis seguidores, ok gente, tenemos que saber que la Sony para tener una computadora acá, pero tenemos que hacer como algo más fuerte, poner el disco de la Sony para que la Sony tenga un poco más de gráfico, ¿qué creen? Yo soy el rey de esta basura y sígueme siempre, mucha gente no ve mi video, tienen que darle like, porque si no, va, no de la base suelte, voy a jugar un poco por aquí, Estoy grabando con mi teléfono, me dijiste a alguien que me grabe, vengo ahora, ok gente de YouTube, vamos a ver aquí mi esporte, prendo, mira prendido por fin, después de reparar todo lo que te va, todo un medio lo que trae, En el Changi, gente, que eso fue en el Changi, en el Changi de aquí de Reino Unido, eso fue a Chepa que funciona gente, porque hoy ya tengo que hablar del tema de esta consola, no es que es la mejor, claro, Porque la 360 en su año fue la mejor, pero tenemos que saber que esta consola es lo mejor, es bueno comprarse una 22, puede jugar Fortnite, que no es nada malo, Fortnite, GTA IV, Spike City, y todos los juegos, Todos los juegos que le gusten pueden jugar en esta, que se parece al Spur One, y eso todos se pueden, y todo eso fue el video de hoy, y solo les voy a enseñar un poco más de lo que se puede en esta consola, Como pueden ver, no la pude meter, porque tiene un problema el Josti, pero, mañana voy a hacer un video que la voy a estar arreglando, pero voy a ver ahora, voy a hacer mi truquito de la suerte, agarro la bola y, no pude, porque el Josti está muy dañado, no pude, coñazo, Solo perdonen gente, ahora cojo el poder mío, y mira como la meto gente, no la pude meter, perdonen gente, lo que pasa es que, esta cosa tiene un problema el Jostico aquí, voy a hacer mi truquito, Gente, metemos una, miren ahí, gol, aplaudo, esta consola es demasiado buenísima, hago el truquito y, para adentro la bola, otro más gol, oye gente, esto es lo mejor de las consolas, que bien, A ver, le he metido, es un aplauso para mí, llevamos esto de aquí, miren, aquí tenemos 15 goles, otro más, esto es lo mejor, gente, que viva China, ok, 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 Otro más, China, que viva China, porque es lo mejor, que viva China, porque es lo mejor, que viva, que viva China, ok, Es lo mejor, compás de una Xbox 360, al final, porque, oigan, es como lo gráfico, que te trata bien, y es como, que la consola no se frilla, solo que, solo estaba a dudar, un dañito, porque la Xbox 360, por el caliente, se le pone la luz, pero eso no, ahora, te dudarás, 3, 2, 3, 4, 5, 16 años, jugando en tu consola, Y damos una vuelta, uff, casi la metemos ahí, porque, está un poco difícil, ahí, no pude, me voy a ir, la mongo aquí, para en un momento, y, no pude, gente, está un poco difícil, este, portero de mierda, le tengo un odio, pero, le voy a ir para la palabra, ok, y entonces aquí, uff, no podemos, ok, ok, un aplauso para China, China lleva 10, 20, Ok, 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 mira lo que hacemos, mira lo que yo hago, gente, Ok, Y de hoy, ha sido este video, desde hoy, espero que les haya gustado, sígueme, vayan a mi cuenta de Twitter, me llamo, Alwin, ey, 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 y síganme, porque es un poquito más, adiós.